Música Cámaras y organizaciones empresariales y sociales buscarán juntar esfuerzos para combatir cuatro temas o cuatro problemáticas en la cual se van a coordinar y enlazar con las autoridades. Hemos señalado cuáles son los problemas de Acapulco. Al no ver acciones de la autoridad, al ver que la autoridad está opaca, al ver que la autoridad no tiene la capacidad de respuesta inmediata que demanda la población, este grupo de organizaciones empresariales y sociales ha decidido tomar el toro por los cuernos e iniciar nuestros trabajos operativos para beneficio de los acapulqueños. El primero que ustedes saben es el tema de la problemática que hay en el Zócalo. Tenemos una remodelación que ha sido criticada, señalada, tenemos grupos de ambulantes que tienen como rehén el primer cuadro de la ciudad y el Zócalo está siendo pues básicamente lacerado y atacado. ¿Por qué? Porque no se puede invertir, no se puede desarrollar por los grandes conflictos sociales que hay ahí. El otro tema que se va a tocar es el tema de las vialidades. Como saben ustedes, Acapulco tiene un paro de policías viales que ya lleva meses y ha sido incapaz el alcalde Luis Walton de resolver el problema de las vialidades. Le señalamos que se requerían coordinadores viales, gente que estuviera operando las zonas de conflicto. Parece que se hizo un poquito con algunos funcionarios de otras dependencias que entraron al apoyo de protección civil, pero esto continúa y los problemas el día a día en los ciudadanos pues hay un hartazgo y por esa situación vamos a iniciar los trabajos. Se está buscando la manera de tener gente que son la misma gente que está limpiando parabrisas, la misma gente que está en los cruceros, que está siempre buscando trabajo. Vamos a buscar la manera de organizarlos, capacitarlos y sobre todo buscarle algún ingreso económico para que nos ayuden a los acapulqueños a la vialidad. El otro tema que se trae es el tema de las alcantarillas mal hechas por la infraestructura de la cabuz. Es un tema que hemos venido señalando de meses atrás, iniciamos una campaña, se lograron tapar unas, pero la lluvia nos las vuelve a destapar. Las alcantarillas son de fibra de vidrio, las alcantarillas que se ponen son como provisionales, no está funcionando lo que está haciendo el gobierno. La obra de la cabuz o trajo otra medida de alcantarilla o es otro material que no es compatible con el que usan. Quién sabe qué es lo que pasa, pero las alcantarillas se siguen botando, se siguen volando y siguen causando pérdidas millonarias a todos los ciudadanos en reparaciones de llantas, de rines, de suspensiones. Y no es justo que el gobierno siga haciendo de la vista gorda cuando es un problema que a nosotros nos está afectando en la economía de las familias acapulqueñas. Y el último tema, como ustedes saben, es el tema de la seguridad, el tema que todos seguimos buscando la seguridad. Nosotros seguimos en pie de lucha. La marcha que se anunció se suspendió por las mesas de trabajo que se hicieron en vista de resultados, pero los resultados han sido muy lentos. La policía federal no ha llegado con los operativos que se dice que iban a llegar. Se continúan los mismos problemas y por esa razón vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga de que requerimos seguridad para los acapulqueños.